Sigo sin perderme la oportunidad De esconderme y no seguir buscando más Siento que he dejado todos mis planes acá Pudriéndome, diciendo que estoy bien Cuando estoy mal Si estar vivo es estar despierto Prefiero descansar ¿Qué pasa cuando los sueños no tienen dónde llegar? Tan largo que es este camino Solo no quiero andar Yo siempre estaré al lado tuyo para poder empezar Sigo sin pedir mi otra oportunidad De borrarlo todo y volver a empezar Me siento cansado No estoy de este lado, quiero estar allá Si estar vivo es estar despierto Prefiero descansado Prefiero descansar ¿Qué pasa cuando los sueños no tienen dónde llegar? Tan largo que es este camino Solo no quiero andar Yo siempre estaré al lado tuyo para poder empezar Yo siempre estaré al lado tuyo para poder empezar Yo siempre estaré al lado tuyo para poder empezar Yo siempre estaré al lado tuyo para poder empezar Yo siempre estaré al lado tuyo para poder empezar